Hola amigos, soy Sergio Freire y quiero invitarlos a que se inscriban ahí, se anoten en el canal histórico del Festival de Viña, que ya va... ¿Cuánto llevan ya? Un millón de seguidores, súmate a ese millón de seguidores y anótate ahí, no te cobran, es gratis, aprieta. Porque Viña tiene festival, sí, todo el año, en el canal oficial de la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el canal histórico. Miles de videos para disfrutar en un solo lugar, suscríbete y suscríbete.